25 minutos de la mañana aquí en esta sintonía la de Radio Popular de la Ría y Ratia y ya hemos mencionado que con nosotros pues iba a estar Lander Martínez el secretario general de Podemos al Dubú y portavoz parlamentario de El Carrequín Podemos Lander Martínez, ¿qué tal? ¿Qué tal, Egunon? Egunon. Bueno, no sé si la situación política, ¿cómo se puede calificar ahora? Porque entramos de unas elecciones, llegamos al verano pero estamos en plenas discusiones ahora mismo de configuraciones, investiduras y no sé cuántas cosas. Bueno, yo diría que la situación política en Euskadi la calificaría de normalidad. Ha sido, de hecho, las investiduras que ha habido a nivel municipio han sido sorprendentemente tranquilas, ¿no? Previsibles. Previsibles, pocos incidentes, que en los pueblos siempre hay un poquito más de incidencia pero también es verdad que la política vasca en los últimos años ha tenido un ritmo muy lento muy lento y además, de hecho, uno de los papeles que el Carrequín Podemos ha intentado jugar de vez en cuando ha sido tratar de darle un poco más de vida a un ritmo lento que probablemente tiene más de inercia que de innovación y de liderazgo a la hora de tratar de hacer mejores políticas públicas o adaptar las políticas públicas vascas a los retos del siglo XXI, ¿no? Como puede ser mejor la calidad del empleo o incluso la lucha contra el cambio climático que estabais hablando antes de estar aquí. Y un poco ese es el papel que hemos intentado dar a una inercia política que hay en Euskadi que es muy, muy calma. De todas formas, si miramos ahora, después de unas elecciones, hombre, los resultados del Carrequín Podemos me imagino que no habrían sido todo deseables, ya lo comentamos en su momento pero ¿le ha sorprendido, por ejemplo, la potencia con la que irrumpe en unas elecciones como esta el Partido Generalista Vasco, por ejemplo? Bueno, sí, evidentemente los resultados del Carrequín Podemos satisfactorios no fueron creo que aguantamos mejor que en otros lugares del Estado pero como dije en un artículo que escribí hace poco aguantar en ningún caso puede ser el objetivo y eso requiere una reflexión que sí que luego hablamos más de ello. Evidentemente había un arrastre de las elecciones generales que afectó a todos los partidos. Las elecciones generales hubo una especie de efecto refugio en los partidos, en este caso partidos nacionalistas tanto PNV y Euskal Herrabildu salieron con mucha fuerza de esas elecciones probablemente o la evaluación que hacemos nosotros es debido a esa ola recentralizadora que venía del Estado a ese miedo a la ultraderecha a esas posturas que estaban tomando las tres derechas que eran reaccionarias respecto, por ejemplo, a la estructura territorial o incluso a los derechos sociales y eso redundó mucho en el Partido Nacionalista Vasco y luego el Partido Socialista también venía con arrastre de haber sido ganador de las elecciones generales y tener a un presidente de funciones y posible presidente en el futuro activo permanentemente y eso a nosotros nos afectó porque ha habido un trasvase de voto y evidentemente no fuimos capaces de hacer llegar todos los mensajes que queríamos hacer llegar de plantear todas las propuestas que queríamos plantear a la ciudadanía y eso probablemente sea algo sobre lo que tenemos que reflexionar y que ya he dicho alguna vez que es que construirse en oposición a lo que ya existe tiene una serie de límites y nosotros hemos llegado a esos límites tenemos que ser más capaces de presentar un proyecto propio que presente nuestras ideas y qué es lo que nosotros vamos a plantearle a la sociedad vasca y no tanto generar un discurso antagónico con lo que está enfrente con eso que me está diciendo que los discursos de confrontación podrían quedar al margen y estamos hablando ya de procesos de colaboración por ejemplo de más colaboración bueno yo diría más bien primero un proceso de exposición de exposición de lo que el Carrequín Podemos quiere ser para la sociedad vasca de lo que Podemos Euskadi quiere aportar a esta sociedad de cómo si de 2015 a 2019 la ciudadanía ha cambiado muchísimo la sociedad ha cambiado muchísimo los medios de comunicación han cambiado muchísimo falta en cuatro años, cinco años de cómo nosotros también tenemos que crecer junto a esa sociedad y adaptar nuestra política a los cambios que han surgido en la sociedad en los últimos cinco años y eso desde luego las estridencias dejarlas a un lado porque no creemos que sea un estilo político constructivo cuando haya que ser críticos seremos críticos porque siempre lo seremos y porque creemos que las contradicciones de quienes gobiernan en este momento hay que señalarlas porque al fin y al cabo esa es la manera también de incidir y de hacer virar al gobierno luego podemos hablar de las directrices que ha presentado el gobierno para los presupuestos pero probablemente sin la presión que ha ejercido el Carrequín Podemos durante estos tres años hubiera cosas que no estarían en esas directrices a día de hoy y la colaboración se dará en los términos en los que se nos permita porque no siempre depende de uno mismo sino que depende de quien tiene enfrente y de cuánta capacidad política tenga para llegar a acuerdos en nuestro caso lo que tenemos claro es que el eje central de nuestra actuación política será presentar nuestras propuestas nuestro proyecto y lo que nosotros aportamos a la sociedad vasca ¿Significa que esas directrices que pueden tener ciertos rasgos que ahora parece que le gustan eso significa que la música bueno, ¿le suena bien? ¿Para los presupuestos? Con la distancia que todavía queda para unos presupuestos sí que es cierto que hemos evaluado que hay una cierta mejora por lo menos en la evaluación de los retos que tiene Euskadi como país es cierto que ahora se habla en cuanto a las desigualdades se habla de la igualdad entre mujeres y hombres se habla de cambio climático podemos discutir un poquito más sobre el modelo económico que se plantea que está centrado en el crecimiento y sobre todo en parchear o en introducir una serie de parches para reducir esas desigualdades cuando nosotros entendemos que lo que toca es precisamente cambiar la dinámica económica para que esas desigualdades no existan y no surjan en el desarrollo del país pero sí que es verdad que hemos visto ciertas mejoras y sí que es verdad que somos conscientes de que si no hubiera habido un trabajo durante los anteriores tres años en el que el Carrequín Podemos hubiera puesto una serie de temas en agenda como puede ser igualdad de mujeres y hombres como puede ser calidad del empleo como puede ser la necesidad de los jóvenes de tener acceso a una vivienda digna pues si no hubiera habido ese pressing constante para entender que ese es el camino a seguir quizás nos hubiéramos encontrado con las mismas directrices presupuestarias de hace cuatro años que tenían como base los recortes Sí, pero hace cuatro años casi casi el Carrequín Podemos estaba descartado de las negociaciones porque entendía el propio gobierno el PNV y el Partido Socialista entendían que habían rechazado ya cualquier posibilidad de acuerdo ahora, no sé me está dando la impresión de que por parte del Carrequín Podemos incluso hay una predisposición y que parece que está más cerca incluso el poder llegar a una posibilidad de entendimiento Siempre hemos estado en los procesos de negociación en todos siempre nos hemos reunido es verdad que luego probablemente la imagen con la que se queda la ciudadanía que sigue los medios de comunicaciones con el resultado final que es que nunca hemos llegado a un acuerdo en materia presupuestaria excepto una vez que fue a principios de este año cuando sí que le dimos pase a una serie de mejoras como respecto a la RGI y a las vidas salariales de los funcionarios por responsabilidad porque el gobierno no sabía cómo salir de ese bloqueo que había generado él mismo pero al margen de eso siempre hemos estado en los procesos negociadores y siempre hemos encontrado tremendos límites a la hora de poder introducir una serie de mejoras en los presupuestos el ver cambios en las directrices también esto hay que dejarlo claro no significa que los presupuestos vayan a cambiar porque al final las directrices es un planteamiento filosófico es un planteamiento político que luego sabiendo el conservadurismo con el que trata el presupuesto este gobierno no puede suceder que el presupuesto apenas varíe con el del año pasado puede suceder que apenas es un 0,1 0,3% de las partidas cambien de lugar o cambien de cantidad y que en el fondo nos encontremos con el mismo camino presupuestario y por lo tanto con los mismos límites a la hora de plantear una serie de cambios por lo tanto en realidad nuestra actitud no ha cambiado siempre ha sido la misma siempre nos hemos sentado siempre hemos llevado propuestas concretas y cuantificadas y cuando hemos visto que no había más a donde a donde llegar pues nos hemos retirado de esa carrera sin liar la manta de nadie sin hacer teatro sin tratar de buscar protagonismo cuando teníamos claro que ese no era nuestro lugar político en ese momento ¿habrá presupuestos? bueno a todas luces parece que que sí es decir hay un acercamiento evidente entre el Partido Popular o por lo menos parte del Partido Popular al gobierno nosotros lo hemos vivido claramente porque ya a día de hoy llegar a un acuerdo entre los tres partidos de la oposición es prácticamente imposible cosa que hace dos meses era bastante más fácil no solo eso sino que los tres partidos o sea PNV, PSOE y Partido Popular prácticamente van con todo acordado a los plenos y y a pesar de que siempre hay bueno pues un poquito de juego ahora con algunas investiduras algunas alcaldías que se le han quitado al Partido Popular hombre yo creo que los indicios que está dando Alfonso Alonso son claros de una aprobación y además de una aprobación a un precio muy barato que me imagino que tendrá que ver también con la situación estructural que tiene el Partido Popular con miedo a desaparecer definitivamente del panorama político vasco algo que probablemente sucedería si hubiera elecciones dentro de tres o cuatro meses si porque ese es el gran riesgo que si no existen por ejemplo unos presupuestos podría haber un adelanto electoral si y bueno es un riesgo que hay que asumir políticamente cada uno cuando toma la posición política asume que pueden suceder elecciones el Endacari está en derecho de convocarlas en el caso del Carrequipo estamos perfectamente preparados para afrontar unas elecciones más después de la carrera que nos hemos pegado ahora en los últimos meses también creo que sería tirar la toalla por parte de un gobierno el ir a elecciones con un bueno pues con un saldo muy bajo de objetivos cumplidos ¿no? de leyes aprobadas de una prórroga presupuestaria en fin creo que hay ahí hay todavía bastante por hacer en esta legislatura y acabamos de aprobar una prórroga en la ponencia de autogobierno para el 30 de noviembre para que nos traigan el texto articulado lo cual damos por hecho que vamos a poder hacer algo con ese texto articulado cuando llegue al Parlamento y que no va a estar cerrado entonces yo creo que antes de tirar la toalla lo que necesita el gobierno es entender que hay que llegar a acuerdos pero bueno si deciden en un momento dado convocar elecciones desde luego por nuestra parte estamos preparados lo que digo es creo que el Partido Popular va a hacer todo lo posible para que eso no suceda y eso supone una aprobación prácticamente gratuita de los presupuestos del gobierno o sea que elecciones dejaríamos para el año que viene para 2020 sí bueno para cuando tocan cuando corresponden yo creo que sí yo creo que es la perspectiva que manejamos ya los partidos políticos pero la incertimbre política de estos tiempos tiempos acelerados en los que todo cambia en prácticamente dos meses en los que todo está interconectado y sin saber todavía muchos de los elementos que afectan a la política vasca aunque sea de manera tangencial como puede ser qué va a pasar con el gobierno de Navarra qué va a pasar con el gobierno del Estado que todavía está sin resolver cuándo va a haber elecciones en Cataluña cuándo va a haber elecciones en Galicia bueno son un montón de variables que hay que contemplar y que probablemente quien le toque convocar las elecciones también las tenga en mente y evaluará en función de de lo que suceda en esos ámbitos y de su situación política aquí cuando las tiene que convocar hablaba antes del nuevo estatus y esa prórroga que se ha dado precisamente a los expertos para que presenten el día 30 de noviembre pues un texto ¿cree que va a ser posible que haya un texto en el que se pueda acordar o que pueda haber un acuerdo mayoritario? bueno cuando nosotros entendiendo mayoritario mayoritario por muchas fuerzas políticas sí hombre a día de hoy la situación es la misma que hace que hace un medio año cuando terminamos el texto en el que los consensos eran de dos partidos políticos principalmente y en algún caso nosotros nos incluimos también pero bueno ahí están cinco personas nombradas una por cada partido trabajando y nosotros sabíamos perfectamente que que tenían un trabajo muy difícil porque estaban enviando un acuerdo por donde dos fuerzas políticas y votos particulares de otras tres fuerzas políticas muy diferentes entre sí que requerirían de un trabajo para encontrar puntos en común que entiendo que requiere de mucho tiempo y que es el tiempo del que están disponiendo estas personas expertas y juristas la mayoría de ayer para poder entregar el texto que corresponda yo entiendo que entregarán el texto que consideren adecuado y que consideren que cumple con el mandato que han recibido y luego hay un proceso en el parlamento normal y corriente como con cualquier ley entonces los acuerdos a los que no se hayan llegado antes habrá que intentar llegar una vez llegue el texto ¿Realmente ha sido la posición que adoptó por ejemplo Euskal Herria Bildu una roteca que anunciaba para esta semana ese documento etcétera lo que ha acelerado el proceso o algún proceso como dijo Mayer y Vierte ayer Bueno a ver es verdad que el plazo se acababa ahora es verdad que el plazo se acababa ahora y había que tomar una decisión o por lo menos oficialmente había que dar más margen de tiempo a estas personas estas personas la han solicitado así por lo tanto en un momento dado iba a suceder porque el plazo se terminaba y había que tenían que tomar una decisión y sabiendo yo lo que sé que es que se está haciendo un trabajo ahí dentro pues entiendo que querían continuar con el trabajo y que iban a pedir la prórroga pero sí que es verdad que ha habido una disrupción que es ese anuncio que hizo Arnaldo Altegui en su día de presentar un nuevo texto que desde el Carrequín Podemos no entendemos y que entendemos que es una acción unilateral que no colabora y que no aporta al proceso que se está haciendo que es acordado por los partidos yo mismo voté a favor del mandato que se le enviaba a los juristas en el que se pedía un respeto a las bases acordadas incluso cuando muchas de ellas no eran las que nosotros habíamos propuesto en el que se daba y ahora salía una prórroga porque entendemos que necesitan más tiempo yo creo que esa es la vía es decir el facilitar el trabajo de las personas que lo están haciendo no el tomar una decisión unilateral y presentar un texto que a dónde va a llegar es decir van a continuar con ese texto trabajando van a continuar con los acuerdos oficiales con los dos cosa que yo no creo que se pueda porque al fin y al cabo no puedes ir por un lado con tu texto y por otro lado con los acuerdos oficiales yo creo que hay un camino claro y pues menos tres partidos lo hemos marcado que es continuar con la vía de la que nos hemos dotado por mayoría amplia y consensuada no sé me estaba pensando yo otra vez en una pregunta redundante con respecto a lo que le he dicho ¿esto cree que se va a acabar para esta legislatura o esto lo vamos a dejar pendiente? esta es una asignatura que va a quedar bueno a mí me gustaría que esta legislatura se terminara pero conociendo los plazos parlamentarios creo que está claro que no va a tener el fin completo en esta legislatura lo cual no quiere decir que no podamos haber hecho un gran avance y que no haya que empezar la legislatura que viene de cero abrir otra vez la ponencia otra vez discutir los textos otra vez todo el proceso entonces si somos capaces de que el parlamento tenga un texto articulado guste más o menos lo registre quien lo registre que sirva de base para los trabajos próximos pues algo habremos adelantado bueno de todas formas hombre han demostrado que son capaces de ponerse de acuerdo ayer se pusieron de acuerdo con respecto al 26 de junio como esa fecha de liga internacional contra la tortura ayer nos pusimos de acuerdo y de hecho bueno pues aquí sí que nos toca estar orgullosas la propuesta la llevó el Carrequín Podemos al parlamento vasco la trabajó Pili Zabala de manera muy intensa muy constante con todas las fuerzas políticas no sólo para que hubiera ese consenso necesario en una cuestión sobre la que a día de hoy no había habido ningún consenso parlamentario ninguna unanimidad parlamentaria estamos hablando de víctimas de vulneraciones de derechos humanos que sabemos que existen y que han existido que necesitan de una verdad y una reparación y de un reconocimiento y que ayer vimos ese primer paso de reconocimiento teniendo que avanzar más en verdad y reparaciones es un paso pequeño pero desde luego histórico para un lugar como Euskadi en el cual cinco fuerzas políticas de cinco asignos muy diferentes han asumido que las víctimas de la tortura requieren de un reconocimiento ayer hubo mucha representación también de víctimas allí de diferentes foros que trabajan por el respeto a los derechos humanos por este tipo de procesos y creo que es como para estar orgullosos no sólo como el Carrequín Podemos como impulsores de la propuesta sino como sociedad como sociedad que avanza como sociedad que establece un criterio claro y un criterio ético claro también sobre lo que puede tolerar una sociedad y lo que no puede tolerar y esta sociedad ha dicho que la tortura no es tolerable en un estado de derecho en una democracia y que a quien ha sido víctima de eso hay que reconocerle hay que repararle y hay que aportarle el proceso necesario antes ha mencionado también procesos en los que todo está pendiente en el aire hay muchos procesos en el aire investiduras en el aire y demás ya sé que en el caso del Carrequín Podemos o de Podemos también sería afectado por lo que sucede en Madrid eso no cabe ninguna duda Sí, indudablemente hay una conexión entre al final el pertenecer a un partido estatal afecta lo cual luego no quiere decir que como algunos piensan que eso condicione la política que lleva el Carrequín Podemos aquí que eso es algo que trabajamos permanentemente en Euskadi pero sí que es cierto que bueno yo creo que la conformación de un gobierno en España no solo afecta a nosotros porque estamos directamente implicados en la negociación es decir afecta a todo el país al fin y al cabo es el gobierno ¿no hay un poco de obsesión con no ser de tener un ministerio? bueno yo creo que es una caricatura que se está dibujando es que igual no porque si prestamos atención a las declaraciones y a las entrevistas no es lo que se transmite lo que se transmite es que en un momento en el que tienes ya prácticamente cinco grandes fuerzas políticas en el parlamento en total pues no sé cuántas son 16 fuerzas políticas en el congreso nunca nadie más va a tener una mayoría absoluta nunca nadie más la va a tener lo lógico es que empieza a haber una cultura de gobiernos de coalición nadie puso en Euskadi en duda cuando el Partido Socialista o el Partido Socialista formaron un gobierno de coalición que el Partido Socialista tuviera que tener consejerías lo lógico cuando tú tienes una alianza que le dé estabilidad a la gobernabilidad del país dentro de los límites que esto tiene por los números es que participes del gobierno porque si no ¿qué garantía tienes tú como formación política de que las políticas que has acordado con el gobierno se van a ejecutar? dependes de la buena voluntad del gobierno a la hora de ejecutarlas y no de la capacidad que tú tengas como director de esas políticas para ejecutarlas es una cuestión de garantía de que lo que acuerdas para mejorar la vida de las personas va a ser ejecutado porque el papel el papel pesa todo el papel lo puede todo pero luego hay que aplicar las políticas y todos sabemos y lo hemos visto durante mucho tiempo que el Partido Socialista hay que empujarle un poquito Bueno, no era por enredar pero claro es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid con Vox ahora mismo el Ayuntamiento también quiere entrar en el gobierno porque no se fía de lo que se ha firmado en un papel Yo creo que salvando las distancias evidentes de 180 grados pues los procesos negociadores son parecidos bastante más trágico me parece que entre Vox a un gobierno en la comunidad o en la ciudad de Madrid con todos los avances que ha habido en la ciudad de Madrid en los últimos cuatro años y desde luego también para pensárselo mucho sobre todo por parte de Ciudadanos qué tipo de acuerdos está construyendo en el Estado creo que le pasarán factura a largo plazo Pues Lander Martínez secretario general de Podemos al Dubú y portavoz del Carrequín Podemos agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros tendremos tiempo de seguir hablando vamos a tener hasta que lleguen las elecciones mucho Muy bien descarregas 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 descarregas